Hay revuelo en Cartagena por la decisión de un hombre de lanzar dólares y pesos colombianos desde el balcón de una discoteca. El hecho fue grabado en video, ya lo tienen poder las autoridades. Yesenio Carrilla tiene el desarrollo de la noticia y nos cuenta los detalles. Buenas tardes, yo los saludo a esta hora desde la Plaza de los Coches en el corazón del Centro Histórico de Cartagena donde se presentó esta particular situación. Lo que aseguran las autoridades es que hasta el momento no han identificado a esta persona conocida como el Arcángel del Dinero que lanzó plata desde el balcón de esa discoteca. El dinero fue lanzado desde el balcón de una discoteca ubicada en la Plaza de los Coches en el centro de Cartagena por este hombre, quien viste de camisa negra y a quien llaman el Arcángel del Dinero. Mientras esta persona lanzaba dólares y pesos, como lo muestra el video, una multitud esperaba en la parte de abajo, incluso algunos obstaculizando el tránsito de vehículos. Solo plata. El hecho tiene conmocionados a los cartageneros y es el tema de conversación hoy en toda la ciudad. Estuvieron lanzando plata y yo me agarrara también, ¿quién no quiere plata? Para los comerciantes de la Plaza de los Coches, no es la primera vez que extranjeros llegan a este lugar a regalar dinero. Una que otra vez sí se han presentado esos casos. Las autoridades analizan el hecho y tratan de identificar a esta persona. Le dimos traslado a la policía para que investigue qué sucedió, la identidad de la persona que está lanzando dinero a la comunidad, por qué razón lo está haciendo, situación que es inusual. Las autoridades aseguran que aunque este hecho no generó alteraciones en el orden público, pues sí se adelantan controles estrictos en las plazas del centro histórico de la ciudad para evitar que turistas y extranjeros que consumen licor cuando están en las discotecas de este sector, pues afecten la tranquilidad de la zona. Es la información desde el centro de Cartagena, Yesenia Carrillo, Noticias Caracol.